Está bien No estaba convencido Mas tuve que aceptarlo Por culpa del destino Pero pasé un tiempo y la verdad Te fui queriendo Y comencé a encontrarte en cada sueño En mis deseos Poco después cuéntame, di que odiaba Seré tu amigo Hoy ya no sé si alejarme, amor O te lo digo ¿Cómo fui a enamorarme así de ti? Ya siempre supe que no eras mal en mí Yo juraba poder controlar mi sentimiento ¿Cómo fui a enamorarme así de ti? Yo juraba que nada me lastimaba Pero ahora muero por ti Estoy moriendo por ti Está bien Ya no te digo nada Solo te pido ahora Que sueño en mis deseos Hoy nuevamente veo que no soporto Seré tu amigo Seré tu amigo Y otra vez no sé si alejarme ¿Cómo fui a enamorarme así de ti? Yo juraba que nada me lastimaba Yo juraba poder controlar mi sentimiento ¿Cómo fui a enamorarme así de ti? ¿Cómo fui a enamorarme así de ti? Yo juraba que nada me lastimaba Yo juraba que nada me lastimaba Pero ahora muero por ti Estoy muraba que nada me lastimaba Estoy muriendo por ti Estoy muriendo por ti Por ti Por ti Cómo fui a enamorarse así de ti Sí Yo juraba que nada me lastimaba